San Juan capítulo 8, hermanos, vamos a leer del versículo 31, honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os dará libre ¿De cuándo decimos amén a esta palabra? Gloria a Dios Vamos a hablar hermanos sobre el tema libre o esclavo Gloria a Dios Amén Algo sí le voy a decir al pagano nunca le va a gustar la verdad Y Dios siempre me ha dicho hermanos predicar la verdad y el día que no predique lo que yo pongo en tus labios te voy a poner la vara Amén Así que hermanos, es necesario quedar bien con Dios y no bendito sea Dios con los hombres Voy a ser breve hermano, yo sé que usted está cansado Gloria a Dios Pero la palabra de Dios es importante Gloria a Dios Dice la Biblia hermanos que Jesús le decía a los judíos que habían creído en Él que si ellos hermanos permanecían en la palabra que si ellos permanecían hermanos en el Señor ellos iban a ser verdaderamente libres ellos iban a ser verdaderamente hermanos discípulos del Señor porque no todos los judíos creían en Jesús había unos hermanos que oían que andaba unos que hacían milagros había unos que hacían sanidades había unos que libertaba pero no le querían a Jesús al contrario, lo querían matar hermanos, pero había unos cuantos que habían creído y habían recibido el mensaje y la palabra de Dios pero aquellos judíos que habían creído en Jesús Jesús le dice si permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os harán libres os harán que permanecen en Cristo y ser libres y que permanecen en la palabra de Dios y ser libre Amén, Gloria a Dios Ahora yo le voy a decir todos los que estamos aquí éramos esclavos del pecado éramos esclavos del diablo teníamos cadenas que nos mataban al pecado la Biblia dice hermanos de que el pueblo de Israel estaba esclavo allá por Faraón allá estaba hermanos el pueblo de Israel lo tenía esclavo Egipto hermanos Faraón estaban en Egipto esclavos hermanos nosotros los que estamos aquí un día éramos esclavos del pecado las cadenas del pecado acechaban nuestra vida pero un día llegó la verdad de nuestra vida que es Cristo y las cadenas fueron rotas y las cadenas fueron rotas alguien puede alabar a Dios en esta hora que los que todos los libres han tenido en esta hora alabar en nombre de Jesucristo Gloria a Dios la Biblia dice en San Juan capítulo 5 versículo 5 yo soy la misma, vosotros los pampas el que me permanece y yo en él este lleva muchos frutos o sea que para dar frutos hay que permanecer en Cristo Amén, Amén aquí hermanos la verdad hasta estas alturas que llevan 10 años de estar en el Evangelio usted ya debería de ser río de la cabeza a los pies pero hay gente tan ignorante y jugada por el diablo que dice es que Dios me lleva paso a paso es que Dios no ha terminado de hacerla cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios se mete en un hombre allí suceden cosas cuando pueden alabar a Dios cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios para que tu nombre por lo mismo que sea pero el Espíritu Santo es el que lo cambia pero tenemos gente hermanos que está en el Evangelio pero no ha sido libre todavía como eso que andaba hablando lengua y decimos las palabras de vez en cuando como eso que andaba hablando lengua y la filaza hermanito y aquí para allá y allá para acá porque así como hay hermana chaprosa hay hermanos chaprosos es que el libro cuando le quieren comentar un chambre ese no se hace loco ya sabe que es la culebra que están estando veneno hermanos pero debemos de conocer la verdad que es Cristo a cuantos el diablo hermanos los tiene supuestamente dormidos en el Evangelio haciéndoles creer que son creyentes haciéndoles creer que ellos ya son libres cuando un cristiano es libre no vive el Evangelio a su manera cuando un cristiano es libre no vive el Evangelio conforme su carne manda cuando un cristiano es libre no vive conforme su pastor ciego le dice cuando un cristiano es libre el Espíritu Santo y la libertad cuando un cristiano es libre aprenda a sobretenerse a la voluntad y a la palabra que quiero gloria a Dios aleluya pero hay que permanecer en él el que es libre hermano aunque sienta sueño en la vigilia con el culto pero se le están levantando las manos pero cuanta gente dice que es cristiano pero no le gusta orar están atados a la pornografía están atados a la sil están atados a la depravación la iglesia de este tiempo la iglesia del siglo XXI el pato está lleno de pura emoción la gente dice deje lo que eres joven deje lo que eres jovencita hermano yo soy joven pero desde que Cristo me llamó la cadena fue rota y si yo no llamó a usted la que la cadena a estas alturas ya debería que haber sido rota porque dice la Biblia y con él ella convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio que es el Espíritu Santo gloria a Dios aleluya hermano debemos libertarnos cada día para Dios pero es que como no le gusta leer la Biblia cuando dice denle la libertad cuando dice denle la libertad está en la multa y está atasando no si cuando dice denle la libertad de espíritu hasta la multa y está atasando denle la libertad de espíritu hasta el que ha estado jugando la biblia y no se ha casado andando tan santo no nos confundamos el Espíritu Santo le pone este con el corazón el Espíritu Santo cuando te ha libertado aunque la tentación y el pecado te esté acercando pero el Espíritu Santo se aluna a poder resistir esa tentación pero el que no es libre hermano ese cuando llega el pecado dice mañana me reconcilio el que no ha sido libre todavía cuando le llegan a la lina ese dice siete veces cae justo hermano consigo que me recuerde no hay problema todavía me quedan dos más el que no ha sido libre ese agarra la vida a su conveniencia y se va a primera de cuando abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el que no es libre y le gusta pecar ese agarra el versículo de San Juan muerto lo que habla de la mujer anúltera que Jesús en los fariseos gallaron en el acto del pecado y llega a los fariseos a aquella mujer anúltera y le dice hemos encontrado a esta mujer en el imperio para atentar a Jesús y Jesús escribía en el dedo a saber que era lo que es deliria y dice Jesús el que esté libre del pecado tiene la primera piedra y dice la vida que nadie estuvo malo de tirarla pero oiga lo que le dice Jesús ve mujer que si yo te condeno si le dice la mujer si pero ya no voy más a pecarla ahí es donde se habla de esta gente realmente es demostrada vete le dice pero no vete más no puede leer la vida bien vete pero no vete más ojo hermano el que no ha terminado de ser libre el que anda más allá que para acá que anda en el evangelio en el mundo ese dice hermano bueno hermano yo aquí voy a estar en el evangelio usted sabe que no hay que juzgar para no ser cuando usted oiga gente que dice que no hay que ser juzgado para no ser juzgado hipócrita saca la ley cuando conozca gente así que esta gente todavía no ha terminado de ser libre porque el que es libre recibe la represión de Dios el que es libre recibe la molestación no de los hombres sino la molestación que viene del Espíritu Santo dijeron buenos hermanos no traigan el predicador porque muchos vengan a los profetas y yo yo hay que ofendernos a los mentirosos y a usted para qué si a mí me gusta leer la Biblia y la Biblia me dice que mi lucha es de tus camisajes y yo para que lo voy a hacer la que yo estoy ofendiendo y yo he entendido que mi lucha es contra demonios hermano si usted dice que es profeta pero anda profetizando el torcido le vamos a decir que anda el torcido si usted dice que es profeta pero anda el pecado le vamos a decir que anda el pecado aunque no le guste aunque se le mame aunque le diche pero esta verdad es a gente libre esta verdad es a gente libre esa verdad la vamos a prestar esa verdad hay poder de Dios en su palabra y de Dios aleluya conoce quien es la verdad ay hermano mi marido es la verdad él me ha dicho que nunca me va a dejar y a los dos años la dejó ay hermano la verdad es mi mujer ella me prometió amor eterno hasta que la muerte no se pare y al año y medio ya se había ido con el otro profeta no la verdad es Cristo que dice la Biblia en San Juan capítulo 14 verso 6 Jesús le dijo a Tomás yo soy el camino la verdad y la vida pero la gente no le gusta escuchar la verdad de Dios la gente hermano los que no han sido libres los que son libertinos a ellos les gusta escuchar los mensajes donde ellos se sientan bien donde no se metan con el pecado en el que ellos andan hay gente que dice que ese hombre se cree santo ese hombre ya le van a crecer que dice la Biblia que Jesús es el rey que es los santos juntos y verdaderos son los caminos y él no es que te te da el rey de los santos ordena que pueda alabar a Dios en esta hora aleluya el rey de los santos gloria a Dios no se han oponiendo a la verdad de Dios no se oponga el rey acá que estaba bien alegre cuando aquellos profetas le profetizaban y aún se le quía hasta con demostración fuge sube y Dios va a llevar a la victoria muchos de ustedes así se andan alejando no, no hay problema le dice el profeta no hay problema hombre vos seguir pecando no hay problema el Espíritu me revela de que todos te van a juzgar pero vos dale con todo porque Dios está con vos conoceré la verdad y la verdad para libres cuando un cristiano es libre aunque el diablo lo esté ahí intentando aunque el diablo le esté ahí insistiendo a pecar pero entendemos lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Dios no le ha dado un Espíritu de andarse caer y levantando Dios no le ha dado un Espíritu de entrar y de salir del Evangelio Dios no le ha dado un Espíritu de que hoy es y mañana no es Dios le ha dado un Espíritu para que en medio de la tentación para que que ellos de las pruebas para que que ellos de aquellos que nos están sechando el Espíritu nos va a dar fuerza para recibir la tentación porque dice la Biblia sobre todo pues a Dios recibir al diablo y el diablo mirá de vosotros pero debemos de conocer la verdad hermano la verdad de Cristo conoceré que dice el apóstol Pablo a los gálatas en el capítulo 5 en el verso 1 está pues firme dice Pablo en la libertad con que esto hizo pero no nos volvamos a sujetar a los yugos de esclavitud ¿cuánta gente tiene el Evangelio que se ha vuelto a estar a los yugos de esclavitud? ¿cuánta gente hermano en estos tiempos que ahora quiere escuchar la palabra de Dios? ¿sabe qué lo que le gusta a la gente lo que le gusta es show lo que le gusta es payasada lo que le gusta es que el paso venga de aquí para allá de allá para acá miramos levantate miramos aquí miramos allá a la gente eso me alegra pero cuando es palabra de Dios uno dice no ya me voy yo tengo que ir a ser hermano mañana yo también tengo compromiso pero aquí estoy porque mi compromiso es con los hombres es compromiso de estos dios por eso dice la Biblia que es cosa de los amores de los amores no en la tarde no en el momento sino en el Espíritu y en el Señor si amén la gente hermano está a ver en qué anda lo más bueno lo más bueno de la iglesia hay en el mensaje después voy yo te digo los potes que están ahí atrás a mí con el teléfono les hace falta a mí hermanos aleluya que están ahí porque no se mueve no se mueve la alabanza no se mueve el escanto ese mueve también su palabra porque su palabra es viva su palabra es viva su palabra es viva su palabra es viva ese que es viva lo que dice la escritura es el que Dios no es nada reino blanco viva la verdad nos ha hecho libres esta verdad nos ha hecho libres quien es el que nos ha cambiado el Espíritu Santo en nuestras propias cuentas no hemos podido cambiar cuando yo leo la Biblia me doy cuenta en San Juan que dice 8 que Jesús dice y cuando el venga convencerá el mundo de pecado de justicia y de juicio que es el Espíritu Santo esta palabra es la que cambia al hombre la Biblia dice en el Salmo 19 verso 7 el testimonio de Jehová fiel que hace sabio es sencillo cuando un cristiano Dios lo ha libertado ese cristiano no es antiguo por mucho que Dios lo use él sabe que la honra y la gloria es para Dios pero el que le ha dado ha sido libre pero el que habla a la arena todavía se dice la lanza la hice por mí acá lo vemos por mí aquí no seremos gente de tu fosa aquí queremos gente que reconozcamos que la honra y la gloria es para Dios alguien puede alabar a Dios hermanito lo que está subiendo se duerma ya no vamos a ir hay poder en Jesús yo lo entiendo hermano si a veces uno cuando está ahí le da ganas de irse pero el Espíritu Santo no te deja yo sé que tiene cosas que ir a hacer pero escuchen más valen dos o tres palabras pero que sea Dios y no hay dos horas están en eso madre oiga usted cuando se den la verdad dijo Jesús oiga y la verdad os hará libres ya a estas alturas ya no debemos que hablar de pecado cuántos cristianos están analando todavía la maldición del mundo el que fue que el mundo ven a estas alturas ya no tienen que ser pero todavía le gustan los hombres todavía se le vean esos patecitos de mujer de repente se le olvida que es hombre y dice ay no vos no el que es libre hermano en el mundo juegue pero aquí es nueva criatura cuando juegue a la mala Dios el que es libre en el mundo vea lo que vea pero ya cuando venimos a Cristo esta maldición es que vaga la pared a su ropa adiós adiós ¿cuántos evangélicos hermanos que en el mundo andaban esclavos que eran de la mala y hoy están en el evangelio y de repente les quieren trabar otra vez en su estufo oh si ni siquiera te la madre era en el mundo si sacabas pecho era en el mundo si sacabas las nueve era en el mundo si soñabas el cuerpo era en el mundo ahora en Cristo cuando nos dicen algo hay que manchar las orejas que nos duela pero ya no dejamos a estos libres hoy que estamos en Cristo aunque a ellos no somos agradables pero hay que pedir a Dios que nos ayude manchar las orejas adiós 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 es que esta que estamos a estos libres el que era borracho hermanos ya ya tiene ya rompió esa casa ya lo queremos no llegar a tentaciones si es normal eso que le lleguen tentaciones a cada rato pero Jesús dijo que les deberíamos poder cuando viniera el Espíritu Santo de él sobre nosotros y Dios hermanos no nos ha dado un espíritu de cobrantía hermanos si hasta este momento nosotros estamos contestando no es porque hayamos podido no han sido los ayuntos no han sido la vigilia porque hay gente que anda de vigilia en vigilia pero de este calle nada sirve hay gente que ayuda y ayuda pero es de gente de nada sirve aquí estamos de pie por la misericordia de Dios aquí estamos de pie por la misericordia de Dios aquí estamos de pie por la misericordia de Dios yo soy por la misericordia que nos dejo con la diestra de mi justicia adiós aleluya esta verdad hace libre al hombre esta verdad te aforó en tu corazón en el mundo hermanos todos andaban para ir en el mundo ustedes no le podían decir nada porque dejarían los dientes demonios porque éramos esclavos el diablo no daba mentiras el diablo no decía sacarle sacarle sacatricos a este hombre no te dejés le decía el diablo antes entonces hoy el diablo ya está en el evangelio quiere venir con las mismas locuras pero que el señor respeta al diablo cuando Jesús dice en Mateo 4 que Satanás llegó a tentarle insistía tentándole pero dice la Biblia hermanos de que Jesús no se dejó seducir por la mentira por la tentación que el diablo le estaba poniendo entonces ¿qué es lo que necesita conocer la iglesia? ¿qué es lo que necesita conocer los pastores? la verdad la verdad se vive cuando usted ya le está llegando a subir en su corazón hay paz sabe que no tiene paz en el impío porque dice el profeta Isaías y no hay paz dijo no va para los impíos pero Jesús dijo mi paz yo no la dejo en el mundo en el mundo en el mundo tiene paz cuando puede la mano Dios el que es libre tiene paz el que es libre tiene paz el que es libre puede anhelar y puede disfrutar la paz de Jesucristo de la iglesia adiós pero mire hermanos que tremendo en estos tiempos ahora hermanos encontramos gente hermanos pareciera esto como que esto fue a saber rin de boxeo oye hermanos un profeta está peleando con el otro profeta porque el profetiza mejor porque el otro predicador anda hermanos allá el demonio porque quien predica mejor allá el otro hermanos diciendo no yo yo zapateo mejor no yo hablo lengua mejor no yo lazo con la punta del pelo mejor aquel mejor de Jesucristo este hijo hermanos es el mejor de Jesucristo este hijo de los hijos que es la misericordia de Dios que eso se llama misericordia de Jesucristo hay gente hermanos que se detiene un espíritu de orgullo de altiveza a mi me gusta mejor el santo le creo le creo porque no se identifica cual santo si santo es Adrián o santo es Romero o santo es Jesús o santo le dice al otro la verdad nos ha hecho la verdad Dios nos ha libertado para que andes peleando Dios nos ha libertado hermanito para que andes ahí girando bravas Dios nos ha libertado hermanos para que andes ahí creyendo en la gran chumba Dios nos ha libertado para que te quedas la única cocatoria en el desierto Dios nos ha libertado para dar una salvación Dios nos ha libertado para dar una salvación eterna que es el mismo que dice el escritura que es el Señor no es de nada rimo y llamo a mi mamá aleluya el día de la noche hermanos predicaba un tema parece ser de Dios pero no es de Dios y es la realidad que se está viviendo ahora hay cosas que parecen ser de Dios pero no son de Dios ¿cuántos homosexuales no están ahí? así dice el santo que la mamá me puso ¿y homosexuales? nada hay ganas de la hermana atrás le ponen la chicha le ponen atrás y luego al sicán el cielo que bueno cuantos profetas no nos profetizamos pero no han sido libres todavía no han sido libres aquí me manda Jehová con la doncella que esté en este ministerio y no me va a sacar Jehová mientras la doncella no se vaya conmigo porque Jehová me ha regalado que es la doncella y ella tiene como cuatro simones pero no es el candelero ¡ay Dios mío! tenga cuidado hermano hay cosas que parecen ser de Dios pero no es de Dios lo que es de Dios se conoce porque el Espíritu Santo da testimonio para el Espíritu que somos de Dios el Espíritu Santo da testimonio cuando un hombre para una mujer ha sido libre el Espíritu Santo da testimonio cuando usted ha sido libre yo soy esto yo soy otro no el que ha sido libre él solo se lo deja a Dios que sea él dando testimonio de él hermano ¿y usted qué? ¿a este clip? usted atención en la palabra amigos sé por los que la gloria es para Dios aquí no importa que esté predicando aquí el Espíritu Santo a él que merece gloria él es el que merece honra ¡aleluya! porque el reino de los hombres no merece el Señor dice Dios ¡aleluya! digo entonces Jesús a los judíos que habrían creído en él si vosotros la palabra vosotros me diga a ustedes permanecieran en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos ¿cuánta gente esté en las iglesias pero no son hijos de Dios? la Biblia dice en San Juan capítulo 1 verso 1 Jesús dijo a Juan el bautista hermano dice que decía hoy también a los suyos vino y los suyos no le recibieron en el versículo 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Dios puede estar ¿cuántos van a recibir a Cristo? ¡aleluya! cuando alguien recibe a Cristo tiene que dar frutos de arrepentimiento ¡aleluya! 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 cuando alguien recibe a Cristo y Cristo lo ha libertado el nascinto digno de arrepentimiento ¡aleluya! 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 a todos los que le recibieron el Dios potestal de ser hechos hijos de Dios ahora que dice la Biblia que el que practica el pecado es de quien diablo no hermanos pero a mi el profeta si pero si practica el pecado es de quien el diablo hermanos pero mira que bonito zapatella está casi de hambre a la cerámica si se han explicado es del diablo hermanos que quieras que precioso que chulo profetiza pero si está en la comunicación es del diablo el diablo necesita tener un encuentro con Cristo necesita la sangre de Cristo para que lo hicies que solo se cambien porque en estas alquilas hay esperanza el apóstol Juan es claro el que practica el pecado aunque sea el pastor si pero si está en el diablo aunque sea el pastor si hermanos me van a dejar mentir ustedes cuantos pastores supuestamente son libres pero son esclavos porque en todo el año se han casado hasta dos o tres veces y hay gente que dice aquellos que son aliados del diablo esos predicadores ya aburren con el mismo mensaje pero sabe que le digo yo lo que dijo el apóstol Pablo a mi no me molesto volver a seguir las mismas cosas y si a usted le deje molesto a mi no me molesto y si a usted le deje molesta palabra a mi no me ha molido abrir la boca y que sea el Espíritu Santo orando si a usted le deje molesta palabra yo no me ha molido de abrir la boca y que sea el Espíritu Santo orando silencio ¡Poderoso! 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 y como la hijita le revisa el teléfono la mujer se llama la amante se llama Mari y le ha puesto Mario ¡Ay! usted es esclavo del diablo todavía si la amante se llama Lupe ¿qué le pone Luis? usted es esclavo del diablo usted piensa que puede engañar a su pareja ¿qué viene de hacer usted que está casado? al baño y pasa como media hora ahí peteando con la otra ¡Ajá! ¡Ajá! y no abre la puerta y la esposa ella rima ¡ah! estoy maldito hija ¡ay pobrecito! es lo que la vieja ya anda viendo a ver qué le da para que ese viejo cabezón se componga ¡ay! allá está él chateando con todo ¡ay! ahorita estoy nervioso él anda mi mujer pero yo le he dicho que estoy maldito que siempre anda así pero yo le he dicho que estoy maldito en el estómago ¡ay! ¿cuántos no se encierran cuando se va para mañana hasta el que no ponen a fin? ¡ay! 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 yo estoy pensando en la hermana que ministra a la manza ya yo estoy pensando en ella he entrado con el teléfono y si le revisan el historial solo 3X tiene ¡ay! 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 no les quiere esta promesía ya no se oye sí no pero el que debe estar sido libre y lo quiere ser libre dice gracias a Dios porque me estás hablando y me estás dando de vuestra oportunidad aprovecha bien el tiempo aprovecha el tiempo pues a la que va mientras pueda ser hallado hermanos mientras hay vida hay esperanza dice la biblia dice la biblia hermanos en Efesios 5 y 6 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos mientras usted no confiese suplicado jamás va a prosperar mientras usted no confiese su pecado no va a llegar a una vigilia justo y va a estar escondiéndose aunque se corte dentro de los problemas que Dios va a sacar el Espíritu Santo aunque se vaya se corta pero Dios hay que enviar su palabra hay que enviar su palabra porque Dios no puede ser burlado dice la biblia en Proverbios capítulo 28 versículo 13 el que cubre sus pecados no pospera cuando andan en santidad y andan bien parados ahí si están con todo pero ya cuando una niña le dio un besito solo en la boca y una cuanta tocarita y ahí no dice dejen que andarme juzgándome hermano ustedes se pasan hombre aquí en la iglesia no tienen amor aquí medio ven que uno falla ya lo están echando ay si supiera lo que dice Pablo que al que cause más de una dos o tres divisiones saquen ese prevenso sáquenlo 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 dice Pablo y vaya a disfriar a la familia mire nos va a darnos algo reconozcamos nuestros pecados pero no andan diciendo que no tienen amor los hermanos no le hayan echado la culpa él me la presentó usted este me la presentó y me dio mentira yo pues si como estoy bicho estoy solo la carne débil siempre el espíritu es fuerte aunque sean joven Dios tiene un espíritu de poder aunque sean ancianos Dios tiene un espíritu de poder pero la verdad ya nos ha hecho libres ahora yo les voy a decir algo que no llega la tentación llega que no llega el deseo del pecado llega porque mientras estemos en esta carne esta carne quiere pecado esta carne quiere mundo esta carne quiere andar allá en abuelas en semana santa esta carne quiere celebrar un día de la madre esta carne quiere celebrar un día del padre esta carne ya está ahí esperando el 34 y el 31 pero hay un alma que espera a Cristo hay un alma que espera a Cristo hay un alma que llega a libertad y espera a Cristo hay un alma que Dios ha empezado y esa alma espera al que ha de vivir y nos salvará que bueno es que es libre y aquí nos celebran el día del niño hermano que el día de la madre que tenemos a la padre si 15 años tiene y era violador en el mundo hermano y aquí nos celebran el día de ¡ah! es que el libro ya no la pensaba la cara de brujo le quedó para testimonio pero ya cuando Cristo entra Él nos liberta Él nos cambia Él nos transforma a través de su palabra a través de su poder amén es que esto es terrible hermano la verdad nos han hecho libres ¿por qué estamos aquí reunidos en este lugar dando el relojido porque somos libres? no estamos aquí por otra cosa estamos aquí porque somos libres hermanos allá el diablo nada notaba cuando el diablo nos tenía esclavos allá el diablo nos agarraba como quería allá el diablo nos ataba de manito como chorero allá el diablo le decía hasta acá la reina hasta la reina y usted viva pero Dios nos dice a la reina y a la preina y acá vamos por todos acá vamos por todos a buscar las almas porque ya Cristo nos ha y les vamos aleluya ay hermano yo no quiero salir evangelizado porque yo repite de mi tanto que me queda viendo no es que sea débil que usted camina todo lo que es culera de esa hermana la hermana que es libre ya no camina como que esta cocina para que todos que mujer esta hermana mentira le esta dando el diablo si usted aunque sea fea el diablo le va a salir disfrazado que belleza de mujer que preciosa se quedaba en la vigilia cuando yo la vi hermana sentía aquello de parte esta es la tuya hijo pero tené paciencia no el que es libre busca los de arriba primero y la ganidura la da Dios casarse pero buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y de demás vendrá con la ganidura el que es libre hermano decía está para peinar se sabe como se va a peinar porque usted ya no va a venir aquí con un ajadrán con la loca está en la mente el mundo usted ya no va a venir aquí en el mundo con la gran cola loca que amaba oiga Ana porque no ha terminado de ser libre la cola de diablo cuando Cristo nos ha libertado Él cambia el peinado cuando Cristo nos ha libertado Él cambia el vestuario y sobre todo cuando Cristo nos ha libertado cambia el alma cambia el corazón nos cambien de nuevo nos da corazón nuevo nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de paz un corazón sensible Dios mío Dios mío en el cuidado con los profetas que no han sido libres que llegan a la iglesia y aquí me manda Jehová porque yo voy a ser el pastor y me salgan a este que no es el pastor ay Dios mío aquí me manda Jehová por la mujer del pastor porque Jehová me revela que este este ya no le hace caso aleluya duro ay hermano si es que esto es verdad esto es lo que está viviendo cuanta gente no ha sido engañada y está en pecado ahora por una mentira que le dieron por eso cuando el Espíritu esté hablando usted tenga limpio los oídos y escuche porque no todo es de Dios examinar el fuego retener los venos y desechar los malos el Espíritu Santo no es loco no es el cielo el Espíritu Santo es el fuego aleluya es cierto esta verdad nos ha hecho libres a nosotros ahora yo le voy a decir perfectos no somos porque nadie es perfecto pero dice la Biblia en 1 Pedro 1 verso 16 porque Cristo está a ser santo ¿por qué? porque yo soy santo dice la Biblia en 1 Pedro 1 10 15 si no como aquel que os llamó el santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir dice la Biblia en el santo 119 5 hermanos la santidad conviene a tu casa Pablo le dice a Timoteo quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santos pero a veces se acaba buscando en el baño y quiere decir Jesús yo te amo y cómica aleluya tocándose hasta en el baño y Señor aquí vengo delante de ti y el que más llore dice que quebrantado viene llorando porque se siente reprendido y de más hermano levántese ella ya pasó una hora y se nos para y dice ay Dios está llorando porque está arrepentido de lo que estuvo haciendo en el baño no hermanito paremoslo firme fijámosle fuerza a Dios esto del evangelio no es fácil quien dijo que era fácil quien dijo que esto del evangelio es camino de rosa aquí se llora aquí se sufre aquí hay de todo pero sobre todo va la mano poderosa de Dios va la mano poderosa de Dios va Dios diciendo recuérdate se batiente me pegan y desvague ya hermano es tiempo que nosotros nos comportemos como hijos de Dios sabe que lo que hay ahora en las iglesias hay diferencias hay iglesias hermanos que cuando usted llega con su pueblo dice madre hermano Brian ah pues no vámonos hermano me cae mal a mí como es en la pica ni le habla nadie que usted no le hagan yo pues usted preocupe se que me hagan el Espíritu Santo pero el churutón de tierra ay yo me voy a ir del evento porque yo le pedí una foto y no se la quiso tomar conmigo porque dicen que la esposa los regaña Dios mío no es que no somos hermanos fotógrafos ni estrellas aquí necesitamos darle la gloria y la honra a Jesús Cristo Él merece gloria Él merece honra nosotros somos tiernos somos tiernos aquí el nombre de Jesucristo el que lleva honra y gloria es Jesucristo el que es libre sabe que la honra y la gloria es para Dios el que es libre si se excioró por un enfermo y el enfermo es sanó Él sabe que la gloria es para Dios el que es libre y Dios lo respaldó en las palabras sabe que no fue sino que fue el Espíritu Santo el que es libre si profetizó y es recto pero que Dios Él sabe que la honra y la gloria es para Dios es que es libre si le dan con todo sabe que la gloria y la honra es para Dios pero el que es libre es un gran señorío del diablo no está muy viejo son milas que sudaron capisos estas ovejas estas ovejas me han sudado miren es que yo no me ha contado nada cuidado el que se vaya de aquí dice el que no es libre le va a caer el juicio de Dios y se va porque es rey aquí yo me puedo congregar donde yo quiero conforme que allá haya temor haya santidad y que el Espíritu Santo a mí no me va a tener un hombre sujetado como una aquí te quiere el Santo mentir hombre yo voy a estar donde el Espíritu Santo de verdad me guíe cuando puede alabar Dios no se va a estar pegando pero es de Dios es de Dios perfecta fe que le gusta tener amarrada a los miembros con una profecía aquí te quiero me preveo el rey si te vas para allá te llega la prueba si la hermana es esa yo y el cañón pecado hermano parece mentira pero es de verdad ahora que nos queda nosotros que nos cuidemos nos guardemos y le pidamos a Dios porque dice la Biblia que el que esté firme mire que no se caiga yo tomo esa palabra para mí yo por eso le pido a Dios engañarle a mí lo que predico no que no se pierda el día de mañana porque hay gente hermano que ha estado predicando allá con todo ya cuando el diablo los jugó no pidamosle a Dios que nos ayude y sobre todo pidamosle humildad a Dios con eso basta yo te puedo usar terriblemente pero si hay humildad la gloria y la honra es para que ustedes palmas Cristo hermanos vamos hermanos a llegar a la gloria